¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Recuerden que en el anterior video les había dicho que nos había sobrado material, que nos habían sobrado tabiques y pues había más material todavía que sobró. Y les iba a comentar para qué fue que lo estuvimos utilizando porque teníamos planes aquí en la casa. Bueno, pues ahorita les voy a comentar un poquito de lo que hicimos con ese material sobrante en la parte de arriba de la casa. De hecho, ahorita estoy en una pieza de la casa, bueno, pero la parte de arriba. Y ahorita les voy a enseñar qué fue o qué es lo que estamos haciendo con el material sobrante, ¿ok? Es la verdad para nosotros un logro muy muy grande, una satisfacción muy grande para nosotros esto que estamos haciendo. Y queremos pues compartirles con ustedes que sean parte de esto que nos está sucediendo a nosotros. Y pues nada, ahora sí ya les voy a voltear la cámara. Ah, porque recuerden que la parte, en la parte de aquí abajo, todavía no se quita la cimbra de, pues sí, de la parte de aquí abajo en donde va a ser pues la cochera. Ya está pues, digamos que lista. Pero pues gracias a falta todavía el piso, poner la luz, en fin, cositas, detalles que pues van a ir saliendo más adelante. Ahorita quiero que vean qué es lo que estamos haciendo aquí en la parte de arriba de la casa. Pues estuvimos levantando las bardas en la parte de arriba de la casa, muchachas. Y pues nada, así es como van. Ya poco a poco esto va a ir agarrando forma. Ustedes con el paso de los días van a ir viendo qué es lo que estamos haciendo y cómo es que lo estamos haciendo. Porque pues recordemos que es una casa infonavida, es una casa pequeña, pero vamos a hacer lo posible para que lo que queremos, los espacios que queremos nos queden muy, muy bien. Pero pues ahí la llevamos, muchachas. Oigan, ya poco a poquito va quedando el cuarto de la casa. Bueno, pues ya nada más le hace falta a esta barda la parte de arriba. Pues obviamente las traves y todos esos detalles que ya saben ustedes. Pero pues esto poco a poquito ya va a ir quedando en este cuarto. Acá, de este lado, ya está la barda completa, ya está la barda terminada. De hecho, me parece que, sí es cierto, colaron una columna de ahí. Esa ya está colada, esta ya está preparada. Yo me imagino que para el día de mañana ya va a estar igual colada. Pero pues sí, así es como está el avance de este cuarto. Pues vamos muy bien, muchachas. Ahí la llevamos, la verdad es que poco a poquito. Y pues viendo de qué manera hacer los cuartos, de qué manera distribuir los cuartos aquí en la casa. Así es como va el avance de por ahí. Mientras tanto, acá de este lado, pues ya también tenemos aquí media barda. Y pues adelante, bueno, en la parte de arriba, eso ya lo van a ver pues igual en otro video, que va a ir una ventana aquí. Y aquí ya está la barda, ya la tenemos a la mitad, porque la vamos a emparejar junto con aquella de este cuarto principal. Pero pues nada, aquí ya va a ser, bueno, ya está agarrando forma lo que va a ser pues la puerta. Ahorita están estos tabiques de aquí y estas tarimas de aquí. Pero pues ya vamos avanzando y dándole forma a nuestra casa. Ya por allá, bueno, allá enfrente, allá adentro, hay todavía material. Tienen un poco de arena, porque pues obviamente los albañiles se encargan de subir el material. Y hay que tenerlo aquí a la mano para que ellos puedan hacer su revoltura. Pues más práctico, sin necesidad de estar subiendo de allá abajo hasta acá arriba la mezcla. Ya ellos ya aquí ya la preparan. Y pues nada, así es como va el avance de nuestra casita. Ya saben que estamos construyendo pues lo que va a ser la segunda planta. Esperemos terminar, concluir con nuestros planes. Y pues si no es ahora, pues va a ser en unos mesesitos más. Vamos a irle ahorrando un poquito para que pues podamos concluir esto de la construcción. Porque pues de verdad, como siempre se los he dicho y últimamente creo que se los he dicho más, es pesado, es pesado económicamente porque pues los materiales ahorita están, por las nubes, los costos están muy muy elevados en cuanto pues a la varilla, el cemento. Ya saben ustedes toda la clase de materiales que se llevan en una construcción. Pero pues vamos ahorrando, vamos echándole ganas. Y poco a poquito pues esperemos que esta meta pues se cumpla muchachas. Bueno, aquí las dejo en este video y pues las veo el día de mañana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo día. Oigan, en esta ocasión les voy a estar mostrando. Bueno, vamos a hacer unos cambios aquí en la casa. Vamos a estar moviendo la sala, el comedor, las camas de los niños. Ya es de noche aquí. Entonces, bueno, nosotros tuvimos un día complicado. Salimos a la calle y tuvimos algunos percances con el carro. Y nos acordamos que el día de mañana van a estar pegando unos tabiques en la parte de arriba de la casa, del segundo piso. Entonces necesitamos quitar lo que va a ser el domo. Que ya se los he enseñado en otras ocasiones. Entonces, pero más tarde se los voy a estar enseñando en un video pues cortito. Para que ustedes vean que vamos a estar quedando el domo en la parte de, bueno, la parte de las camas de los niños. También las vamos a estar recorriendo hacia acá. Vamos a ver cómo vamos a acomodar aquí en la sala. Porque les digo, ese domo ya va a estar completamente descubierto porque van a pegar unas hileras de tabiques. Y pues necesitamos hacer, pues más que nada, espacio. Vamos a ver cómo acomodamos las camas. Vamos a traer, de hecho, pienso yo, traer el comedor a la sala. Encimar los sillones, este, la sal, bueno, quizás las camas, moverlas para el comedor, no sé, en fin. Va a ser todo un amontonadero de cosas por el momento. Pero pues recordemos que estamos construyendo y pues son cosas que suceden. Y tenemos que ver dónde acomodar las cosas. Porque como les digo, el domo va a estar descubierto para el día de mañana. Ya tenemos que dejarlo listo porque van a venir los albañiles, van a trabajar. Entonces pues va a estar cayendo también material de la parte de arriba. Porque van a estar haciendo unas bardas y pues polvo, en fin. Ya el día de mañana voy a ver si voy a comprar unas bolsas y las voy a colgar más o menos como cortina. Porque no tengo cortinas grandes de tela para cubrir, bueno, para hacer la división de las cosas. Bueno, ustedes ya lo van a estar viendo. Y pues ahora sí, vamos a comenzar ya de una vez con este video. Bueno, pues ahora sí vamos a ponernos a recoger un poquito la sala. A quitar las cosas que están ahí encima. A recoger juguetes, a quitar la mesita. Porque muchachas, vamos a estar amontonando los sillones. Los vamos a poner uno encima del otro. Para pues poder acomodar nuestro comedor. Vamos a estar barriendo también porque pues va a haber polvo. Hay polvo todavía. Y pues hay que darle una barrida para poder acomodar muy bien ya los sillones en ese lugar. Yo les podría decir que va a durar dos semanas, quince días, una semana. No lo sé. Pero la verdad muchachas es que no. Eso de la construcción es algo muy batalloso. Porque nosotros estamos moviéndonos, moviendo nuestras cosas. Acomodándonos a como los albañiles van trabajando. Entonces, pues ahorita vamos a dejar las cosas así. Vamos a mover el comedor y la sala y las camas de los niños. De esta manera que ustedes van a estar viendo. Pero pues yo creo que nos vamos a quedar así por varios, varios días. Mientras tanto, bueno, ya vieron que mi esposo estuvo acomodando ya los dos sillones ahí. De hecho, vamos a acomodar también el sillón pequeño ahí encima después. Este, vamos a estar acomodando un poquito las cosas que están ahí en el comedor. Escombrando también, quitando lo que es basura, lo que sirve, lo que no sirve. Este, mi esposo le va a estar dando también ahí una limpiada al comedor. Porque también pues está sucio muchachas. Y aunque ya es de noche y no queremos dormirnos tarde. Creo que todos estamos apoyando. Tanto los niños, aunque no lo crean. Y nosotros apurándonos también para hacer este, estos movimientos lo más rápido que se pueda. Mi esposo está ahí dándole una limpiada. Y ahora sí, vamos a mover el comedor al que va a hacer su lugar provisionalmente por estos días. Yo no sé cuánto vaya a durar, pero pues ahí vamos a estar comiendo este, por lo mientras. Vamos a darle también una barrida. Nada más. Trapeadas no, porque pues la verdad ya es noche. Ya queremos irnos a acostar también, pero todavía nos hace falta. Vamos a estar escombrando allí el despensero. Quitando las cositas que están ahí arriba para poder moverlo. Y acomodarlo en donde va a ser su nuevo lugar. Ya después nos vamos a ir a mover lo que son las camas de los niños. Porque ustedes se dan cuenta. Están todas las cosas ahí botadas. Todo botamos para allá. Para ir, bueno, para poder mover bien el comedor y la sala. Entonces, pues también vamos a estar quitando las cosas del buro que tienen ahí los niños. Para poder mover lo que son las camas. Yo, abajo de las camas, meto siempre cosas muchachas. De hecho, ahí ven, no sé si alcanzan a ver en esa bolsa negra. Es un lavamanos que compramos con mi esposo. Cuando tuvimos oportunidad de hacerlo, lo compramos. Entonces, pues está ahí. Lo tenemos guardado. Tiene herramienta mi esposo en esas cajas. Tenemos libretas, libros de los niños. O sea, cosas que de verdad sirven. Tengo ahí las cajas de... Bueno, la caja de jabón. Entonces, pues lo tengo ahí guardado. No tengo lugar, obviamente, en la parte de atrás. Ni en la parte de enfrente ahorita. Para poder guardar las cosas. Entonces, se van a quedar ahí. Ya que quitamos las camas. Vamos a barrerle también. Porque pues también se había acumulado polvo. Entonces, pues había que darle una muy, muy buena barrita. Ya estamos casi, casi por terminar este movimiento que hicimos aquí en la casa. Que todo es para, para bien. Y pues nada. Las voy a dejar un ratito para que ustedes vean cómo es que ya quedó este movimiento. Todavía nos falta bien poquitito. Pero pues ya casi estamos a nada, a nada de terminar. Así es como vamos. Ya el comedor quedó por allá. La sala igual. Este, amontonamos ahí los tres sillones para que quedara, pues, más o menos acomodado. Y la cama de los niños va a quedar aquí, temporalmente. Esperemos que en unos 15 días ya podamos moverla nuevamente a su lugar. En la parte de allá arriba hay peluches y juguetes que Dylan colecciona. Que Dylan, bueno, son de él, básicamente. Mío. Entonces, el día de mañana ya los va a estar guardando en una caja. Porque, bueno, vamos a ver en dónde los vamos a poner. Pero de que van a estar guardados en una caja, van a estar guardados. Este es el domo que les había dicho. Ya de hecho, Alan está ahí arriba viendo cómo quitarlo. Bueno, no quitarlo, lo va a desatornillar. Tiene algunos tornillos allá en la parte de arriba. Entonces, les digo que aquí tenemos planeado, pues, que vayan las escaleras. Pero, pues, básicamente, ahorita el señor ya quiere descubierto allá arriba. Porque en aquella parte de ahí me parece que va a ir una hilera de tabiques. No lo sé. Entonces, ellos van a estar trabajando allá arriba. Obviamente, pues, va a caer mezcla de toda esta parte de aquí. Este, no sé, el polvito, quizás. Y, pues, nada, les digo que ellos van a estar trabajando. Bueno, voy a ver si a día de mañana. Pero eso, pues, ya veo si mañana consigo unas bolsas negras. Y las coloco en esta parte de aquí, de allá hasta acá. Aunque una, no sé qué serán, cuatro bolsas. Este, pero para que logre tapar un poquito. Obviamente no va a tapar al 100%, ¿verdad? Porque es polvo y, pues, se mete de todos modos. Entonces, es polvo muy, muy finito. Pero, pues, vamos a hacer lo posible para que quede, este, lo más, lo más cubierto posible. Voy a dejar descubierta esta parte de aquí. Porque, pues, obviamente vamos a estar pasando por aquí. Ya nada más le di una barrida. Y estuve acomodando todas aquellas cajas que ustedes vieron que guardo abajo de esas camas. Todas quedaron igual ahí abajo. No importa. De todos modos sabemos que esto es provisional. Y, pues, nada, ahorita les, bueno, ahorita les grabo para que vean, pues, cómo es que quedó ya, definitivamente. Bueno, pues, así es como quedó ya el acomodo final. Ustedes ya vieron que aquí ya quedó totalmente desocupado. A excepción de aquellas cosas que ya mañana se van a quitar de ahí. Así es como se ve. Las cosas de este lado, pues, quedaron prácticamente igual. Por acá tengo, pues, este, a los niñitos dios que tengo por aquí. Tengo aquí mis plantas. Y, pues, ahí es un, pues, un adornito. Es una alcancía, de hecho. Pero quedó volteado. Ahora sí que los cajones quedaron volteados para allá. Por allá de aquel lado puedo pasar perfectamente bien. Entonces, pues, no, no hay ningún problema. De aquel, de este lado, pues, ya quedaron las camas. Las camas de los niños. Miren. Así es como se ve. Les digo que ya, ya es de noche. Entonces, lo va a estar nada más, este, sobre, bueno, poniéndolo encima. Pero, pues, ya, este, sin los tornillos que tenía el domo ahí. Y, pues, nada, así es como se ve. Ya que lo quitó mi esposo. Ahí anda por ahí arriba. Y, pues, de este lado ya las camas ya están ordenadas. Todos los peluches que teníamos ahí abajo, ya los tenemos en aquellas bolsas negras. Ahí se van a quedar provisionalmente. En lo que les encontramos un mejor lugar. También en mi cuarto. No lo sé. Pero, pues, mientras se van a quedar ahí. Ya el comedor ya quedó de esta manera. De hecho, esta silla se va a pasar aquí de este lado. Este, y, pues, nada. Así es como vamos a quedar en estos días, muchachas. Bueno, y, pues, ya aquí despedimos este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, no olviden suscribirse. Aquí abajo en el botoncito rojo no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo video aquí en el canal. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.